Esta es una dramática demostración de lo importante que es cada segundo en la vida. En Pegaso, estamos tan convencidos de esto. Somos la primera compañía telefónica que no redondea tus llamadas a minutos, sino que te cobra solo por el tiempo que hables. Ni un segundo más. Pago justo por segundo. Esto y mucho más es Pegaso, la nueva compañía que está cambiando la telefonía en México. Si él estuviera con cualquier otra compañía, ya no estaría aquí.